Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minion desde Creepy Road Vamos a jugar una partida suelta de este jueguecillo a ver que tal Por lo que se, estamos ante un juego de acción, digamos un poco a la antigua usanza con un scroll lateral En el que nos vamos a ir encontrando con una multitud de bichos Y llevamos a este buen hombre que se llama Flint que cumple con todos los cánones de la mexicano típico Bueno pues básicamente con su escopetita, su pistola, etc, etc Básicamente acabamos de tener un accidente, ¿vale? Dice, uh, ¿qué demonios está pasando aquí? Me pareció un oso de circo atacó mi camión Nunca había visto nada semejante, parece que algo extraño está subiendo aquí Pues la traducción está un poco hecha de aquella manera En cualquier caso quedarse quieto no es útil, tengo que tratar de llegar a la localidad más cercana El camino aquí parece tenebroso, voy a llevar mi pistola conmigo Bueno, salto y disparo Se oye como muy bajitos los disparos en comparación, un segundo A ver Me da la sensación que se oye bajitos en comparación con lo que es el audio del juego, ¿sabéis? Bueno, me parece bien que se oigan bajitos Bueno, como veis hay cerdos y cosas, ¿vale? Y aquí tenemos nuestro escopetón Vale, nos hemos cargado al oso Vale, saltete De momento esto es un poco como tutorial Esto no es ese C.Pupa Vale, fuera ¡Oh! Me estoy intentando hacer un doble salto ¡Ja! Se me ha ido ahí, pero La plapa, pero me ha ido ahí ¿Vale? Eh, no sé con qué botón eran las granadas Eh, ¿con este? No, con este cambio de arma Vale, ok Ahí, vale, perfecto Buena Se supone que hay que intentar ir guardando Eh, la munición Así que vamos a guardar la escopeta para los momentos realmente necesarios, ¿vale? Por aquí yo te iré asegurando un poco ¡Ah! ¿Qué pasa? La rica hip hop ¿Por qué no le puedo dar a ese señor? Vale, bueno No pasa nada Solucionado Bueno, bueno, entonces por aquí caen bastante fácil Así que no va mal la cosa Cuando me dan cosas ¡Danger! ¡Ah! Se gira automáticamente Tiene un problema el control aquí Por lo que estoy observando Bueno, 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 bueno ¿Por qué no consigo sacar el otro arma? Pregunto ¿No puedo sacar la escopeta? ¿No puedo sacar la escopeta? ¿Por qué no puedo sacar la escopeta? A ver Ahora sí me deja sacar la escopeta Vale, genial Pues gracias Cuando están pegados a mí No puedo darles Por algún Algún problema que tiene que ver ahí con la hitbox Pero cuando los tengo pegaditos a mí Completamente No consigo darles O sea Por la razón que sea Si hay una cosa un poquito extraña Porque, bueno Que me pase con un conejo Pues dice Bueno, a lo mejor A lo mejor está demasiado arriba O algo por el estilo Vale Ahora se me está dejando cambiar Así que ¡Ah! Y lo del tema este De que me cambie la dirección No me agrada para nada Venga Cambio de arma Estoy jodido Pero me voy a estar jodido Vale, buena esa Muere a ser señor oso Ya está Vale Vamos a volver aquí Porque tenía una hamburguesilla Ahí Toma por culo Con el co de mierda Ahí está Venga, vámonos Pues hay momentos En los que se vuelve Un tanto Digamos Falso En ese sentido Vale Va a volver Este señor oso Por aquí ¿Veis? Ahí se da la vuelta Tío No entiendo por qué De pronto le doy al botón Y automáticamente Se pone a mirar de espaldas No entiendo por qué Vale Este es el final De esta pantalla Hay cosas raras En el control No sé por qué Bueno, a ver qué rango me dan Rango A Vale Ok Hay cositas ¿Qué es Hypnosis Gun? Una imagen vale más que mil palabras Debe ser una especie de pistola O algo Especial Oh, mi grid Angie Espero que esté bien Estoy a un tiro de Bueno Esto va avanzando Y yo no estoy dando ni al botón Siquiera Pero vale, ok Espera, amor, papi Ya está cerca Listo para derribar Todas las barreras en su camino Para besar tus mejillas rosadas De nuevo Bueno, básicamente Se supone que estamos buscando A nuestra A nuestra mujer O novia O vete tú a saber Que es lo que tenga este señor Esto se puede disparar Por cierto Vale Echa ahí un poco la prueba Pero La verdad que no No me ha sentado nada bien La prueba Vale Vale Ok No más por culo esto Vale Podemos disparar hacia arriba Así que vamos a intentar Quitarnos a los pajaricos esos Vale RT para lanzar El coster molotov O sea Entiendo que con el LT Lanzo Lanzo las granadas Vale 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 Hay una granadita Poco Poco efectiva Eso no es lo en eso Ahora podemos lanzar Eso allí Vale Había quedado Aquí algunos Procesos Bueno Que queda ahí Tío Pistola Para esto mejor No sé dónde salen Los pájaros esos Vale Me gustaría Recuperar un poco de vida La verdad O por lo menos Llegaron un check coin O algo No sé si lo puedo romper Check coin Vale Bueno Por lo menos Lo del tema Es que se me cambia el arma Automáticamente No te creas Que me termina de convencer Tampoco Ala Venga Vamos Vamos Más cosas por favor ¿Alguien más quiere darme Por aquí? Vale ¿Y por qué ahora no funcionaba La jala Pregunto Vamos a coger esto rápido Vale Opece ahora con Oh Se me la quemó Se me da vuelta a dar la vuelta Tío Se da la vuelta No entiendo por qué Se da la vuelta No lo entiendo Tío Se suelto el Si suelto el joystick De dirección Aunque yo estuviera disparando En una dirección Automáticamente se da la vuelta Que muera coño Venga dame Dame algo más Por favor ¿Voy a parar hacia abajo? No verdad No gastaré este arma Venga Hombre Falso de mierda Ya ha explotado el coche Genial Vale A ver Vale Hay que volver a hacer esta zona Vale Si pudieran dejar de darme cosas Sería bastante más feliz De verdad A ver Vale no Vamos mal de vida Podemos aguantar Tengo 61 disparos De escopeta Veis Se da la vuelta Tío Es que no entiendo Por qué cojones Se da la vuelta Vale Lo tengo que más quitado Bien Busto de mierda Muérete Vale 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 Vámonos Listo Tomar por culo el coche Madre mía Todo lo que hay aquí Vale Ya está Ya está Ya está Ahora hay que reventar La caseta esta Bueno Si le apetece romperse ¿Sabéis? Es que si no Van saliendo cerdos Y esto no para Cuatro disparos Para matar a la vaca Ok Los cerdos Si mueren De un disparo Y por lo que he visto Hay fuego amigo Lo cual me viene Bastante bien Una mina Otra mina Otra mina Madre mía Estoy en el home alone De pronto Y se acabó Vale Está bien Ha estado bastante bien Bastante agradable Vale Me raya mucho Lo del tema ese De que cuando están demasiado cerca de mí No les pueda dar Y luego después La otra parte esa De que En un momento dado Me quita de las armas Olor algo De azúcar Por lo mitad de maíz Y nueve cefritas Este en el lugar correcto Pero huele muy fuerte A cuerno quemado Aquí En cualquier caso Granada Podría evitar La realización del sueño De mi infancia Y disparar a los payasos Con toda mi fuerza Mi cañón de acero Ya está fumando Vale Cuando dice Ya está fumando Creo que se refiere a Uy Coño A ver Esto Que se pare Por favor Ahí Ya está Está haciendo ruido Por aquí cosas Vale Buena Ah Porque tiene ahí Vale 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 Porque tiene ¿Veis? Están pegados a mí Y ahora no les puedo Al tío Oh Que rabia Vale Perfecto Payasos Con machine gun No sé que ha pasado aquí Pero algo grave Ha pasado Y me tiran pandas ¿En serio? ¿Me van a tirar pandas? Sí Vale Ok Venga Ay Coño Hay que matar los No me jodas Vale 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 Ya está Ya puedo continuar Pero vamos Estoy en la mierda Vale Checkpoint Afortunadamente Esto no me dará algo de vida Tío No Ah Mira Oh yeah Madre de Dios Y madre de Dios Lo único que se me ha ocurrido ahí Era eso O sea Ponerme a pegar saltos Y ya está Ay Que hijo de puta Me mata de una Venga ya Hombre Falso Que eres un falso My baby Vale Vale Bueno ¿Te apetece continuar hacia adelante o todavía no? Vale Gracias Muy de agradecer No me jodas No me jodas Que no llevo armas De ningún tipo Mata a esa vaca pronto Mata a esa vaca pronto Por Dios Eh No llevo armas De ningún tipo ¿Podré dar a este también por abajo? No parece ¿Verdad? Lo que no sé Si por aquí habrá algo Venga Ahora sí Vas a comer un poco Vale Por si acaso hay algo aquí arriba ¿Sabéis? Vamos a intentar mirar Vale Se ha enganchado Se ha enganchado muy falso ¿Veis? Se queda ahí Vale, vale Armas, armas, armas Sí Perfecto Esta no la tengo Es la primera vez que la cojo ¡Ja! La he transformado en una mierda Vale Me gusta ese arma Eh Deberíamos ir Yo creo que con esta Ahí Porque no sé si habrá enfrentamiento Con el boss ahora Wow Lo de la dirección Me raya muchísimo Tío Eso de que he cambiado de dirección Así Por los loles Vale Me ha dado Afortunadamente Me ha quitado poco Venga, por favor ¡Otro! Vale, vale Eh Ok No le da Por alguna razón Que desconozco No le da Pero es así Vale Van por culo los conejillos Venga Tirad Vale ¡Pum! A reventar Vale Me han dado un poco Pero bastante aceptable En líneas generales Prefiero llevarme ese poquito de daño No 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 Aparta Vale Ya está Lo recuperamos Está bien Y Se acabó la pantalla Perfecto Perfecto Vale Rango B No sé por qué Esta la he hecho mejor que las otras Porque incluso Oh Un boss ¿En serio? Madre mía ¿Quién es este gorila Gansarón con hermosas patillas y barbilla Que desperta en mí fantasías ambiguas? ¿Pero qué me estás contando? La mercindad humana Te daré una paliza Y haré bailar la lambada En la fiesta de cumpleaños de mi abuela Este es Sobrino de Michael Jackson No Amigo Tu palabras se para ti Ya has tocado el hondo de mi corazón Y ahora no puedo pasar Sin darte una lección de buenos modales Bueno Vamos a bailar Eeeh Insane Strongman Uy Lo he hecho Vale Eeeh ¿Cómo cojones va esto? Pregunto Ahí le estoy dando ¿Por qué me da? ¿Por qué me da? No lo entiendo Si no me está dando No lo entiendo Me acabo Me acabo Me acabo de quedar loquísimo Bueno La charla me la puedo ahorrar Bueno La charla me la puedo ahorrar ¿Por qué me da? ¡No me da! ¡Mi bebé! Vamos a tirarle ahí Para que podamos Venga Hombre Quieto ¡Quieto! ¡Qué bueno! Vamos dale ahí Dale ahí ¿En serio? ¿Me puedo ir poniendo Por detrás de él simplemente? Las putadas son las cajas De estas ¡Ah! Tío Las putas cajas Es que si me salgo De su rango Entonces me da Vale Pero vamos Le acabo de pillar Todo el Todo el bug A vida y por haber Intento darle Con el dash Tío No te pongas aquí El bug El bug El bug El bug El bug Rico bug Y es el que apunta Como el culo El rico bug Las cajas Las cajas solamente caen En aquel lado Tío O sea No sé Está un poco Diseñado para que Te lo pasen ¿No? Tampoco me parece justo Que haya estado Recogiendo armas Para aburrir Para que luego después Me dejen con una escopeta Con el boss final O sea No lo entiendo Pero bueno Chicos Nos hemos pasado Todo lo que debe de ser El primer capítulo No sé muy bien Como esto Cenizas y carbones ¿Qué está pasando aquí? Angie Sí que debes estar aquí En alguna parte Angie Oh dios Qué bicho más feo Te fuerzas en vano Ya no está aquí ¿Y este que es el señor del pantano? ¿O qué? ¿Y quién eres tú? ¿Pelele? Su novio Eh viejo Cálmate No estoy con ellos Mi nombre es Willy Soy músico Y toco los espectáculos de circo Joder hermano ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Dónde está mi Angie? Tidiro que lo que so Vale Te digo lo que sé Pero ¿Por qué sale ahora en italiano? ¿What? Bueno Me acabo de saltar la animación esa ¿Vale? Pero no tampoco igual Afortunadamente el veneno No tuvo ningún efecto sobre mí Y Angie Parece que tenemos alguna inmunidad Aprovechando la conmoción Lucky agarró a Angie Se sentó en una de las camionetas Y se dirigió a la ciudad Bueno Lo voy a dejar por aquí chicos Pensé que esto solo ocurre En los videojuegos Pero esto es un videojuego No sé las ideas de Lucky Pero no dejaré que esta bolsita de polvo Quede impune Voy a ayudarte Y juntos podemos derrotarlo Y devolverte a Angie Ok ¿Cuál es nuestro plan? Vamos a aumentar cabezas ¿no? Ante todo voy a la ciudad Exploraré la situación Y pronto te alcanzaré Este me da un poco igual La verdad En líneas generales Pero bueno Chicos Espero que os haya gustado Creepy Road Lo tenéis en Steam ¿Vale? Si le queréis echar un ojete Y nos vemos En el próximo video Chao 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 Chao